en sintonía en el día de hoy. Yo me voy a referir ya porque nuestros compañeros han hablado y han abordado el tema de PISA con una legítima preocupación, sobre todo después de nosotros iniciar una supuesta revolución educativa, pero tenemos que estar preocupados y tenemos que seguir poniendo el ojo en la calidad del gasto del Ministerio de Educación tal y como había advertido EDUCA hace unos años a través de un estudio que hizo y una proyección donde hablaba de que esa calidad del gasto era totalmente cuestionable toda vez que gran parte de la inversión que se estaba realizando era en labores administrativas o empleos administrativos y también al mismo tiempo en todo lo que tenía que ver con la infraestructura, no así en el modelo educativo como tal. Y muchas veces nos hemos preguntado para qué estamos educando en la República Dominicana porque se educa para muchas cosas desde un sistema, para que tengamos estudiantes con capacidad crítica, con capacidad de competencia o que sean competitivos a nivel internacional con los desafíos que traen las nuevas tecnologías en los próximos años. Son muchas las cuestionantes que nos hemos hecho durante todos estos años que quedan ratificadas tristemente por esta evaluación que nos pone al desnudo pero que al mismo tiempo advierte a las autoridades que tienen que hacer de inmediato tratar de recoger y hacer todo lo que tengan que hacer para mejorar en esta parte. Sin embargo, traigo en el día de hoy un tema muy importante a propósito de lo que estamos viviendo en la República Dominicana en estos meses electorales y por la preocupación también legítima de gran parte de la sociedad y de los actores que vamos a participar en las próximas elecciones tanto en febrero como en mayo. El rol de la Junta Central Electoral y los debates que se han venido dando a través de la aprobación de la ley de partidos políticos y de la reforma a la ley electoral que hizo el Congreso Nacional recientemente. Una de las grandes preocupaciones de nosotros como oposición política y de gran parte de la sociedad consciente de este país sobre todo después de lo que vimos en las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana que eran abiertas y pues todos los delitos electorales que allí se pudieron detectar a través de los observadores que estuvieron presentes pues nos motivó y ya veníamos con una amplia preocupación desde las primarias internas antes de las elecciones acerca del uso de bienes, servicios y recursos públicos en las campañas electorales. Ha sido un tema recurrente durante los años en nuestra joven democracia donde probablemente los dos principales líderes de la República Dominicana tanto el doctor José Francisco Peña Gómez como el profesor Juan Bosch fueron víctimas directas del uso y el abuso de fondos públicos en diferentes etapas de sus carreras políticas. La generación de liderazgo que lo sucedieron pues no pudieron instrumentar un cambio real en las reglas de juego a tiempo y pues lo que pasó fue que se fueron cometiendo los abusos de manera reincidente y se fueron quedando, quedando y quedando incurriendo en mayores violaciones todavía en los procesos electorales para favorecer a las personas colombianas y los fondos públicos del Estado Dominicano que provienen por supuesto del impuesto de todos y de todas los dominicanos. Este modus operandi pues lo único que hace es agenciar actos de corrupción, profundizar esos actos de corrupción y reducir de alguna manera u otra a la nada el poder de fiscalización que tiene el Congreso Nacional como primer poder del Estado. Un poder que también está siendo profundamente cuestionado porque no ha sido lo proactivo en su rol constitucional que ha debido de ser, que ha sido una de nuestras denuncias reiteradas. Y hemos sometido en el día de ayer precisamente un proyecto de ley que sanciona el uso de bienes y servicios y recursos públicos en las campañas electorales modificando la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos número 33-18 que a mí como congresista me tocó hacer un voto crítico en su momento y la ley del régimen electoral 15-19 promulgada el 18 de febrero del 2019. Ley que en mi labor de congresista voté negativamente y en la cual dentro del hemiciclo sometí 12 modificaciones algunas de las cuales están contenidas en este proyecto de ley que fueron negadas por el Pleno en ese momento del debate de la ley electoral si a eso se le puede llamar debate. En este proyecto de ley que estamos sometiendo en el día de ayer recibido por la Secretaría General que plantea esas modificaciones lo que hacemos es hacer las prohibiciones un poco más claras en cuanto a las limitaciones que tienen los funcionarios públicos y las organizaciones políticas, pero al mismo tiempo establecer sanciones darle garras a una ley electoral y a una ley de partidos políticos que establece prohibiciones pero no tiene suficiente régimen de sanción para que las personas se sientan en el deber de enfrentar la justicia o de enfrentar con pagos importantes parte de los delitos que cometa. Y dentro de esto sometemos algunas prohibiciones que ampliamos como recibir directa o indirectamente aportes económicos de personas jurídicas o físicas que sean concesionarios de obras o servicios públicos del Estado en el caso de todos los funcionarios públicos del Estado también para los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tratamos aquí de prohibir o promovemos la prohibición de acuerdos o pactos que disminuyan, dividan o repartan el periodo de gestión de los funcionarios electos o sus derechos inherentes a estas funciones se prohíbe estructurar políticas que tengan un carácter paramilitar y propongan por el uso de la violencia dentro de la República Dominicana recibir contribuciones de sociedades y personas físicas extranjeras para evitar el caso de Odebrecht en la República Dominicana Vamos a pedir un permiso para que pueda terminar sin atropellar el tema Hablaba de este proyecto de ley que sanciona el uso de bienes, servicios y recursos públicos en campañas electorales Otro de los elementos que introdujimos que modifica la ley de partidos políticos y la ley electoral es la prohibición del uso de vehículos oficiales, nacionales y o municipales para realizar actividades partidistas pre-campaña o en la campaña que miembros del equipo de campaña sean funcionarios o empleados públicos que no estén bajo licencia del cargo público que desempeñan también utilizar en los procesos seleccionarios internos y generales símbolos, figuras, expresiones y mecanismos que denigren la condición humana y la dignidad de una o más personas de los candidatos también prohibimos, establecemos la prohibición en este proyecto de que todo funcionario o empleado del Estado o de los municipios pueda poner a disposición de cualquier partido, movimiento político o agrupación de cualquier candidato el uso en cualquier forma y de cualquier título de bienes o fondos provenientes de las entidades públicas como también ordenar, presionar, sugerir, contaminar o incitar a empleados bajo chantaje o amenaza obstaculizar o impedir la realización de actos públicos de campaña electoral ya reconocida por la Junta Central Electoral difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido la utilización de instalaciones, recursos económicos y financieros provenientes de la cooperación extranjera en actividad partidaria solamente estoy mencionando algunos porque hay muchas prohibiciones y no da el tiempo materialmente para poder decirla a todas también dentro de las prohibiciones está el impedimento para autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas también se le prohíbe a los funcionarios y ejecutivos de las entidades de intermediación financiera con capital estatal o público de más de un 50% otorgar facilidades de crédito, esto es muy importante de cualquier naturaleza tales como préstamos personales, hipotecarios, comerciales líneas de crédito, tarjetas de crédito y cualquier otro tipo de facilidad a los precandidatos y candidatos de cualquier nivel de elección también se consideran faltas administrativas graves en este proyecto de ley realizar trabajos o discusiones de carácter político electoral durante las horas y días laborales reglamentadas por el MAP, el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Trabajo así como usar su cargo para beneficiar a algún partido político y lo más importante las garras que hemos puesto en este proyecto que son las sanciones a los funcionarios o empleados públicos porque establecemos castigos y penas de reclusión de 3 a 10 años y una condena a multa que correspondería al duplo del valor de los bienes, servicios y o recursos públicos utilizados de manera ilegal en precampañas y campañas políticas prácticamente esto es un resumen de lo que establece este proyecto y es precisamente para nosotros tratar de limitar y de darle también a la Junta Central Electoral y al Sistema Nacional un poco más de tranquilidad para poder establecer limitaciones al ejercicio de la función pública y al dispendio de recursos del Estado Dominicano me refería a los ejemplos del doctor José Francisco Peña Gómez del profesor Juan Bosch que en un momento fueron víctimas precisamente de esta utilización perversa de los fondos del Estado y de sus mecanismos para aplastar la voluntad popular con lo cual se le hace un flaco servicio al sistema democrático nacional y el rol nuestro como oposición y quizás como portavoz de muchas personas que creen que debemos establecer nuevas reglas de juego para garantizar un proceso más transparente es crearlas impulsarlas y de alguna manera u otra hacer ver que si es posible poder aprobar y que se pueda dar seguimiento real a que haya mayor transparencia y un mayor régimen de sanciones para las personas que incurran en actos de delito electoral y que no se puede